Gracias por ver el video. 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 Bueno, lo de pronunciación ya, para mí. Avances en materia de derechos. Aborto, divorcio, voto, política institucional, convenciones y legislación internacional. Está otro que es Herstory, que está representado por Valentina Tereskova. Y pone, ¿sabéis que la historia está llena de mujeres que hacen cosas? Luego otro que es Academia, representado por Simón de Buaviat. Grandes referentes... ¿Cómo? Simón de Buaviat. Buaviat. Gracias. 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 Ha sido a gusto. Vale, gracias. Grandes referentes teóricos de ayer y de hoy. Calle por Angela Davis. Bien. Movimientos sociales y activismo. Y también en internet. Y otra de Cuerpos por Judith Butler. Sexualidad, salud, LGTBQ y transfeminismos. Bueno, pues esas son las distintas temáticas. ¿Vale? Es un juego normal de trivial. Si queréis, pues nos ponemos en equipos. ¿Cuántas personas somos? Así nos vamos agrupando como estamos sentadas. Y elegimos un colegui. ¿Quién quiere a mirar, mirar? ¿Quién quiere a ser caballito blanco, como viene el público, o algo así? Perdón, aparte de feminismo, además, han hecho varias cosas. ¿Cuántas cosas más dices? ¿De este grupo? No, no, lo que decía, que no solo son preguntas de feminismo, como a veces... Es que, claro, sería hablar de que es feminismo, ¿no? ¿Verdad, Kiara? ¿Verdad, Kiara? ¿Verdad, Kiara? ¿Verdad, Kiara? Bueno, pero no hay más juegos montados en... Ah, no, de ellas no. Lo que tienen es el programa de radio. El programa de radio. Y han sacado productos y artículos y no sé qué, pero lo que han sacado... Pero el juego, vamos, puede haber algo que no conozcamos, porque de todo ahí y por ahí. Eso. Yo, por ejemplo, no sé al final si alguien estuvo en Cabezón de la Sal cuando, el día de las instituciones, que las hijanas estuvieron... Sí, 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 lo hicimos desde Cernégula. ¿Y usasteis algunas de estas? ¿O hicisteis unas nuevas, no? Claro, desde Cernégula, una plataforma de brujas y bujarras, hicimos un Trivial también, con perspectiva de género y LGBT+, y de estas utilizamos algunas, pero eran tremendamente difíciles. ¿Las encontrasteis? Sí, y las adaptamos un poco en la medida que pudimos hacerlas más fáciles. Claro, es eso, por eso decimos lo de que, bueno, por lo menos es jugar, es pasarlo bien, es aprender, ¿no? Y luego por eso decimos lo de estar en equipos, ¿no? Porque bueno, al final... Pero también te digo que las veces que hemos jugado, y es la cuarta vez que juego, que descubres que sí, que conoces, o te suena, o tiras del hilo para aprender más, que siempre está bien. Y te podemos motivar para tirar del hilo. Claro, exactamente. Bueno, la propuesta que yo le hago a la vorágine, o la gente que estáis aquí, igual que es hecho en otros lugares donde lo hemos hecho, es que dentro de las... Bueno, esas son las que vas ganando, ¿vale? Las que vas ganando son cada una de las mujeres de cada una de las temáticas. Esta es la tarjeta, viene, grande que viene, que es de James Butler. Y luego, como veréis, son iguales las que tenéis el trivial, las colores y tal, es la misma... Entonces, vi que había de estas en blanco, ¿vale? Y también vienen en blanco. Entonces, la propuesta que se me ocurrió era que hiciéramos unos de Cantabria, ¿vale? Entonces... En CERNVU le hicimos. Estupendo, pues mira, ya las podemos añadir aquí, las podemos añadir aquí, genial, pues ya hablaremos para añadirlas. Entonces, de aquí a diciembre seguir jugando y ya crear unas cuantas blancas que sean de Cantabria. Ya nos inventaremos cómo hacemos para que salgan esas de Cantabria. ¿Cómo que más lo habéis jugado ya? Bueno, aquí en Cantabria, pues bueno, con colectivos de gente así, cercana y tal. Y luego en la Libre y en la... y en Eureka. Porque había otra y al fin no salió. Y bueno, antes del mi verano quedamos también yo, pues de hacerlo este mes. El objetivo es hacerlo por lo menos una vez al mes. Luego está el eso, ¿no? El hablar con otros colectivos, como puede ser con la comisión, como puede ser con... ¿Sabes? O con ganas que sabemos que, bueno, pues que las puede apetecer y dar a conocer el juego, que yo creo que es un juego interesante, ¿no? Y no sé, ¿qué jugamos? Venga. Venga. Vale, ¿qué queréis animar a jugar y a formar equipos? Sí, sí. ¿Cuántos somos? ¿Tengo tres, cuatro o seis? ¿No? ¿Sí, no? Yo también. ¿Dónde te entras? ¿Dónde te entras? Sí, claro. O sea, esto es lo que acabamos de decir, ¿vale? O sea, que el que se tenga que marcharse de marcha y si viene alguien y se anima, se incorpora o simplemente se pone eso, como el de... como bien de público, yo qué sé. Yo lo sé, lo puedo decir, bueno, pues bien. ¿Queréis? O sea, que está como... Dile o si te atreves. Claro, dile o si te atreves y a ver si... Vale, pues qué, ¿cuántos equipos hacemos? ¿Queréis que eso lo hagamos dos o qué? Vale. ¿Empezamos por dos? Sí, sí, dale. ¿Cuántos equipos? ¿Cuántos de pocos, no? No, no. ¿No? De mejor, pocos de muchas. ¿Cuál es? Yo soy... Tú contestas uno a dos, yo no contestamos en una hora y pico, vamos. Yo os lo digo. Pero tú ya estás cogiendo tablas, que de tantas veces que van a jugar... La memoria es importante. Y yo digo, ahí es algo sonado y que yo la tenía que saber, digo. Ya me ha tocado, ya me ha tocado. Sé que me la hicieron. Había que traer la memoria también. En mi caso sí, hay otra gente que... Bueno, que les vende ya... Perdón por no decirlo, perdón. Venga, hacemos dos para empezar. ¿Qué os parece? Hacemos dos y así si la gente se va yendo, pues vamos equilibrando. Pues yo qué sé, Ana... Bueno, tú cuando quieras dices cosas y no lo dices nada. No sé yo nada. Es solo una situación espacial, ¿vale? Tú no te abogías. Es espacial. De Ana para acá, no sé, metemos a Carmen, por ejemplo. Tres, seis... No, a Carmen dejárnosla. Bueno, la dejo. Da igual. Si es por un poco, dos, cuatro, seis, ocho... De Ana a esta chica que... Marta. Marta, encantada. De Ana a Marta y de Carmen... Vale, venga, a ver qué es el por debajo de los meses. Yo me sé bastante. Sí, sí que también. Pero bien. Pues oiga, el límite de Ana. Son los principios. Pues si queréis... Tengo aquí las preguntas de Ammito Cantabro, por si queréis... Ah, bueno, mira, pues no sé si... No sé, ya se nos ocurrirá entonces cómo hacer las de Ammito Cantabro. Para finalizar. Voy a quitar las blancas, ¿vale? Bueno, podemos meter alguna blanca por en medio. Y si sale, plan, pues es cantabra. Como parece completa. Ah, vale. Si completa el tablero, hay que llegar al género y al final cuatro de seis, pues esas. Sí, pero bueno, es más que nada porque yo te digo que no hemos conseguido acabar el juego, ¿vale? Claro. Si juegáis a un trivial normal, si quieres acabar el juego. Con trivial normal. Es que llevamos a un tiempo. Sí, así se acaba el... Pero bueno, como el objetivo no es acabar el juego. Bueno, yo me llamo Kiara. Vale, yo me llamo Esther. Julia. Marta. Carmen. Agustín. Agustín, vale. Andrea. Pedro. Ana. Ana. Ángel. ¿Cuál? ¿Esta? Sí, está. Muy bien. No entra nada. Pero bueno, vamos a ver. Estoy ahí recogiendo ahí las estacas. Vale, pues nada. Este equipo, ¿qué queremos? ¿Qué color queremos? Morado. Sí. No sé si morado. Yo sé que hay un dado morado, pero no sé si... Sí. Ahí. A ver. No, pero está rojo. Que también, por rojo. ¡Chis! ¡Chis! Tengo ya las fichas, por el mío. Es mío. El colegio. Es que es mi para acá. A ver, ¿eh? No tienes a mi equipo, no te importa. No tienes a rojo. Bueno, pero Verde Esperanza está bien, ¿no? Venga, Educación Pública. Vale. Pues nada. No, no. Bueno, pues yo creo que aquí... ¿Dónde he metido las blancas? ¿Me has visto meterlas? Aquí no. Yo creo que las he metido aquí, ¿no? Venga, va. Pues aquí ya hay unas cuantas blancas, a cualquiera de vosotras. Podéis rotar, vale, lea o tiró. Alguien lea, o lo que queráis. Mientras lea alguien, todo va bien. Y metemos algunas vacas por aquí y que era las cantablas. ¿Vale? Guay, guay. Está guay. Estas luego hay que pasarlas aquí. Estas son las argentinas que os decía. Que, bueno, a ver si de aquí a diciembre conseguimos hacer unas cuantas. Y que colabore además gente, ¿no? Pues eso ya lo chulo. Bueno. Yo creo que así. Pim, pam, pum. Este es nuestro taco. Te lo pongo ahí, Julio. Bueno, ¿qué? ¿Tinaos ahí quién sale? Venga, va. Venga, va. Venga, va. Os toca. A mí tirar se me da bien. Venga, va. Bueno, bueno. El uno de nuestra categoría es el primero. Bueno, pero nada. Entonces hemos mordecido. Yo me quedo en el tirar y ya está. 5. Así voy a portar mucho más. ¿Se puede mover para donde queráis? Para donde queramos, sí. Para donde queramos. Ahora al principio, lo que queráis. Sí, luego ya es meter. Sí, es como el trivial, ¿no? Se supone que si tienes que ir a ver el objetivo, a ver. Claro, yo es que... Ya, vale. Pero hay gente que a lo mejor el trivial no jugaba, yo qué sé. El objetivo es llegar a estos lugares, ¿vale? A los grandes. Y entonces ahí contestar para poderte llevar, para poderte llevar el quesito famoso aquel que se llamaba, que en este caso es cada una de las personajes, ¿vale? Y entonces, bueno, si la estrategia es un poco eso, ¿no? Porque si ya tienes estos, pues hombre, irte para allá, pues, o sea, y para allá, cosas así. Digo, vamos. 5, ¿qué, para dónde? Para cualquier lado, porque no estamos empezando, ¿no? Venga, pues nada. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué las blancas? Ah, pues, acá de... Que son volver a tirar. Venga, empezamos fuerte. ¿Tenéis ahí las... ¿Tenéis que ir a hacer una pregunta? Del verde... Aquí hay dos verdes, ¿eh? Verde o azul. No, es como un verde azul lado. Verde azul lado o algo así, sí. Vale, ¿de qué museo británico ha sido en 2006 la primera directora de su historia, Francis Morris? ¿Qué? ¿Cómo dices? A ver, ponerme la pregunta, es que a lo mejor yo no me he sentido la pregunta. ¡Ah! No, pero no es algo así. De historia. ¿De qué museo? ¿De qué museo británico ha sido en 2016 la primera directora de su historia, Francis Morris? Pues del British, que es el... Pues de... Bueno, yo no me coloco así. ¿Ves? Bueno, es de las primeras. ¿Del British? Pues del British. No, del Tate Modern. Casi. El otro lado, el Tate Modern. Y ahora, ¿qué quedas con el bloque de... La otra gente que te dió. ¿Vale? 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 O sea, no todas son así, ¿vale? Hay que... Hay tres opciones, hay que hay... Sí, sí, vale. ¿Vale? ¿A veces vienen con las opciones? Sí. Ah, vale. Sí, sí. No, para... Por eso contestábamos algunas. Hay opciones que han pasado luego. Bueno, ha sido del Tate. No, no, no. 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 Vamos mejor. A donde quieras. El doble. Moral. ¿A qué corresponden las siglas PJ de la música británica PJ Harvey? Ah, PJ, PJ. PJ. Sí, PJ, PJ. ¿Qué es yo? O hago de eso, ¿verás? Y James. Y Patrick. Patrick James. ¿Qué cosa de esas? Cuando te la ves... ¿Ya? Poli... Poli Jean. Poli Jean. No, Patrick. Poli Jean. Jean, pero era Jean. Pero era Molly, claro. El nombre de una mujer. Claro, es verdad. Oye, que no se os olvide memorizarnos. A la próxima. Esto seguro que Jorge igual se lo sabía. Césito amarillo. ¿Ah, no? ¿Sí? ¿Entramos? Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ojalá! ¿Qué mentira esto? ¡Ay, esta... ¡Vea! Hay que concentrarse, ¿eh? Hay que concentrarse. ¡Vamos! ¡Hell story, ¿vale? Algo disponible. Estoy contando. ¿Qué importante descubrimiento genético robó Jérôme Leyen a Marte Gautier cuando ésta le entregó muestras para analizar en su laboratorio? Mucho mejor equipado. ¿De algo se murió? No, era que el... ¿Un epitelio? Descubrimiento... Descubrimiento genético. ¿Qué importante descubrimiento genético robó Jérôme Leyen a Marte Gautier cuando ésta le entregó muestras para analizar en su laboratorio? Mucho mejor equipado. O sea, no robó algo. Es la de UNE, yo creo, ¿no? Pues no, mira. Bueno, me pase bien si lo dice Ana. Pero no estoy segura, ¿eh? No, la existencia de 47 cromosomas como causa del síndrome de Down. ¡Mierda! 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 Bueno, la duplicación del síndrome de Down. Para revisar. No hemos ganado, ¿eh? Ah, que tenemos. No, no era lo de la ADN. No. ¿Tenías razón? Claramente. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Verde o verde oscuro? Lo de la ADN es nada. ¿De qué son? De una es de derecho y la otra de... ¿Y el verde oscuro de qué es? ¿Logros? Sí, 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 no, aquí, hasta lo piensan. No, 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 es algo de lo oscuro. Sí, es algo de lo oscuro, que hay que haber vuelo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ella con quién va? ¿Con nosotros o con ellos? Yo con ellos. Con nosotras, creo, porque éramos ocho. Con nosotros. Con nosotros. Ah, vale. Me estaba escuchando todo el recono. En qué museo norteamericano de arte moderno Elise Claytman organizó en 2004 una exposición que homenajeaba a las películas Pixar. Museo norteamericano. Yo solo me sé el momo. Yo también. O el de Chicago. Después de mucho pensar. Por defecto. El moma. ¡Oh, no, no! ¡Dejadme! ¿Ves cómo sabemos cosas? Espera, espera, ¿cuál es la pregunta? Olvida la pregunta. ¿Qué creo? Ahora se va a pedir la pregunta. ¿Qué es el museo americano? Es un museo norteamericano de arte moderno y Elise Claytman organizó en 2004 una exposición que homenajeaba a las películas Pixar. El museo de arte moderno me sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un tres, un tres. ¿Qué es el museo americano? Todos los cocodriles. ¿Qué es el naranja? Calle. Calle, calle. No, es el museo. Es calle. Por ahí. ¿Y ahora? Por acá. El colectivo valenciano FUSA Activa se centra en luchar contra el patriarcado y visibilizar la historia de las mujeres. ¿En qué ámbito cultural? Y ya, sin opciones ni nada. ¿Tienes el nombre otra vez por fin? Sí. El colectivo valenciano FUSA Activa se centra en luchar contra el patriarcado y visibilizar la historia de las mujeres. ¿En qué ámbito cultural? Sí, artes escénicas. Artes escénicas. Podemos probar porque ya sabemos. La música. ¿Estas que nos estáis poniendo para abajo? Sí, por debajo. Por debajo. No, 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 no. ¿Cómo lo ríos? No, no, no. Vale, pues yo creo que tienes razón. Si es que te pones un equipo. Si es que te pones un equipo. Si a las blancas hay que tener anchos. Vale. Es que me voy a hacer gafas. ¿Cuál es el acrónimo en inglés del colectivo feminista de los años 60 Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres del Infierno? ¿Cómo? ¿Cómo? No. ¿Cómo? Ahora sí, vamos a hacer nos un poco. Conspiración Internacional. Tenemos un libro por ahí. Bye, bye, bye. Solo el nombre. Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres del Infierno. Algo se puede hacer. Le piden de dar la Wikipedia. Busca el libro que le tienen por ahí. Esta está pensada. ¿Tú cuál estás? ¿Tú en qué equipo estás? ¿En ese? ¿Te la sabes? H-W-T-I-A. ¿Será alguna cosa que la gente quisiera nombrar, no? ¿En vez de siglas? ¿Son siglas o es un tipo de que la gente quisiera nombrar? ¿Son siglas o no? Seguro, seguro. ¿Se han dicho un acrónimo, no? ¿Son siglas? No valen pistas. C-C-W-H. Eso es lo que han dicho. Es witch, como bruja, pero sí que saben los acrónimos. Pero era... ¡Ah! ¡Mira, eh! Íbamos bien, pero resulta que las letras... ¡Mira las qué guapas! Míralas. ¡En 1930! Ahí están. ¡30! ¿En qué año dijiste? ¡60! ¡60! ¡60! ¡60! ¡60! ¡60! ¡60! ¡60! ¡60! Ahora, ¡os digo sinceramente, yo no me hubiera puesto este nombre! Pues no la... Pero reivindican el nombre... ¡Ajá de hablar! Conspiración terrorista internacional de las mujeres del infierno, ¿se entera Trump de esto? Deciría. No es capaz de leer todo eso. y las mandan como la palma de la mano sí, porque preguntaba la compañera ¿cuál es el acrónimo en inglés del colectivo feminista de los años 60 conspiración terrorista internacional de las mujeres del infierno? hombre, bien la época por los éngeles del infierno sí, sí, pero no terrorista llamad la atención llamad la atención es un trivia de preguntas que no sabemos que ya vosotras un dos casi no se puede hacer como la OCA, ¿no? de volver ¿cómo volver? porque tienes que pasar por el sano sí, en teoría bueno, a ver sí, las normas cada uno los grupos cuando jugamos las ponemos contra la OCA claro, es lo que queráis ¿queréis que pasemos o qué vamos? ¿queréis que pasemos? pues se pasa o sea, si un equipo pasa pasamos todas pero pasar en vez de hacer así que este cuente también ah, vale, vale ¿que cuente? pues venga, que cuente ¿para dónde vais? pues para acá dos pero contaría este uno, dos, tres, cuatro y cinco pues venga, que cuente ¿qué significa la palabra de origen latino? sor ¿cuál? 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 ¿qué significa la palabra de origen latino? sor hermandad, hermana hermana ¿cómo las pones? hermana 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 no habéis tenido nunca cerca pero ya pero crea dudas crea dudas se ha contado en patria y dices sí, porque me hubiese dicho madre madre no, yo pensaba hermana pero es tan fácil y no puede ser ¿y sor? sor, pero eso no no la sor la sor las y las 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que hay unas críticas que nos han preguntado sobre cantarles, sobre mujeres y cantarles, que nos hemos hecho hacer preguntas, que nos han hecho en los que hemos hecho un proyecto y una investigación sobre ella. Alá, así es bien, porque la que sabemos es toda la quince, la que se sienten. Venga, 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 derechos, derechos, a ver chicas, os preguntamos, sí, de derechos, no veo ni panjuras, y llevo cafés. ¿Qué país sudamericano fue el primero en otorgar el sufragio a las mujeres? Chile, Cuba o Ecuador. Chile, Chile. ¿Cuba? Espera, que digan una cosa solo, ¿eh? ¡Sois un equipo, recordamos! Hombre, Chile, Chile, nadie. A ver, la democracia más antigua de Sudamérica, Chile, creo que la historia... Pero constitucionalmente siempre hemos estado más adelantados en los que... ¿Pero qué tiene que ver la democracia con los que nos tiene? ¿En este equipo, Jorge? ¿En este equipo? ¿En este equipo? Bueno, con buena voluntad se puede acoplar, ¿eh? No seamos tal igual. No, no se quema una buena, bueno, venga, venga. No os desaniméis, equipazos. Chile, si queremos decimos Chile, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Chile? ¿Nos abjugamos con Chile? Pues venga, hemos dicho que qué tiene que ver la democracia con los derechos de las mujeres. Ecuador. Ecuador. ¡Ecuadrón! ¡Epa! ¡Ecuadrón! ¡Qué corte! ¡Ecuadrón! ¡Porque Chile y democracia! ¡Vale! Está claro que la democracia no es para todo el mundo. ¡Una vez más! ¡Sorpresa! ¡Eh, no vale ensañar! ¡Sorpresa! ¡Qué equivocado! ¡Miren la penitencia, pero no vale! ¡No, vamos a pensarlo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Es que hemos supuesto, razonablemente, 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 pero no! Nada que ver, es más, democracia es una falacia, es decir, es falso, porque el pueblo no tiene poder, es falso, de pura falsedad. Podemos irnos a Grecia y empezamos a... No, no, en Grecia es otra cosa. Eran pequeñas asambleas y así todo, y así todo, y así todo, y así todo, y así todo. En Grecia, esa democracia, así todo, esa pequeña, esa democracia griega de la Grecia antigua, que en la que por comunidades, por barrios, se reunían las asambleas, al final el que decidía quién era. ¿Quién? Lo dejo ahí. O sea, las decisiones importantes de tanta asamblea, de tanta democracia, de tanto rigorismo en el pueblo, al final, ¿quién decidía qué cosa? Por ejemplo, quién iba a la guerra, cuándo, o cómo se iba a la guerra, para hacer negocio, o qué había... ¿Quién? ¿Esas asambleas? ¿El pueblo? Bueno, no. Ah, luego, democracia es falso, de pura falsedad, ese término, no tiene realidad. Es una utopía, es un pensamiento, no utopía. Yo me conformaría con decir que es algo difícil de conseguir. Bien. ¿Vale? Que no sea tan... falso. ¿A quién le ponen? ¡Sí! ¡Sí! ¡Volvemos! ¡Porque estamos en función! ¡Perdón! Eso es muy blanco. Bueno, yo me he puesto... Niños, niñas, niños... ¡Se acabó el requerido! Estaba la maestra desvistada hablando con una compañera. Discúlpame, discúlpame, me he puesto vehemente, sí, sí. Bajo, bajo, bajo. Que le vamos a... Pues nada, eh... Gemma está con nosotras. ¡Es verdad! ¡Hay que ir a por el resto! ¡Hay que ir a por el resto! Que todo el mundo ha dicho chines. Si, o sea, dame una pista... Minoría, ya sabes. Las minorías, pero no es una democracia, las minorías. ¡Tampoco! ¡Ay, ay, ay! Venga, Estel, no triunfan. Venga, vamos que nos vamos. ¡Seis! ¿Para qué es esto? Tú me has dicho que podíamos hacer un seis. ¡Que seito! Ah, vale. Que tú... ¡Que te he oído antes! ¿Para eso tenías el seis? Es que le he oído. ¡Mira el seis! Vamos a ver si es accesible esto No, no lo es ¿Cultura cuál es? La morada Yo no distingo colores a otra cosa Decidme La quinta Pone C U Dentro del triángulo Vale Nombra una de las dos profesiones De una vincerizo Lady Taubridge Pareja de Radcliffe Hall Desde aproximadamente 1915 Hasta su muerte ¿Que nombremos qué? Una de las dos profesiones Una de las dos Una de las dos Artista Cultura, un poco de arte Por Dios ¿Maestra? Por aquí Me dice maestra Yo digo matemática Yo digo que artista Si decimos dos A ver si es alguna de esas dos Lady Taubridge Una Una para ver si es una de las dos Una de las dos Una de las dos No, porque decimos dos Y a veces una de esas dos De las dos ¿Qué son? Es una de las dos ¿En qué siglo? Venga, te voy a decir Desde 1915 hasta su muerte Escritora Venga, una puede ser Escritora No, que solo voy a decir una Y profesiones Estamos en cultura Escritora Por el que dice Sí, escrita Y algo ¿Artista? muy bien escultora y traductora escultora a lo mejor seguro que te lo tienes un 1 nos toca se ha puesto a dos guay Dice que nos ha dejado que sepa. ¿Seis o seis? ¿Morao o naranja? ¿El moro qué es? Contura. Venga, moro. ¿En qué ciudad vive desde 2004 la artista, música y performance estadounidense Lydia Lundz? ¿En qué ciudad? ¡En qué ciudad del mundo entero! Ni tres opciones. Pues es estadounidense. ¿Qué pasa? ¿En qué ciudad vive desde 2004 la artista, música y performance estadounidense Lydia Lundz? En Barcelona. En Barcelona, sí. Yo aporto por Barcelona. Ya le gustaría. ¿Darling? Detroi. Yo... ¿Darling, Detroi? Venga, Detroi. ¿Barcelona? Barcelona. Venga, sí, Barcelona. ¡Ahí, ahí, 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 ahí. Sí, detrás. Pues otros seis son cuatro, venga, atrás. Un seis son cuatro. ¡Verdad en dos! Ahí sí queréis leer. ¿Sí? No. A los dados. ¿Qué es lo que es volver a tirar? Sí. Bueno. Pero hay dados allí, si queréis. Al verde o al... He tocado dados aquí. Claro. Claro. Si lo haces así, te toca dados. ¿Dalos otra vez? Sí. Sí. Sí, porque habíamos dicho que entrabamos, ¿no? No, dos, tres. Si entras, sí. Si entras, si entras, sí. Sí, sí. ¿Dalos otra vez? A ver, si encuentras... ¿En una vez te toca más pesito o no? Sí, claro. Ah, vale, vale. Si entras, no podemos hacerlo un puente. ¡Uno! ¡Bien! ¡Bien! Ahí, lo estaba equivocando. A ver. Calle. ¿Las mujeres indígenas de qué territorio de América se agrupan en la organización guanaleru? No, yo tengo que ser una guanaleru. Sí, yo con las tribus. Guaná... Leru. Guananís. Guananís. Guaná. Sí, que tú eres nuestra. Sí. Tú eres nuestro equipo. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, pero puede pensar. ¿Qué país, no? ¿Qué país, no? País, sí. ¿Las mujeres indígenas de qué territorio de América se agrupan en la organización guanaleru? ¿Tú eres nuestra? Territorio de América. ¿Una mezcla? ¿Tú eres su propio país? No, eh... O sea, la mezcla es una región. No corresponde a un país. Un país. Y creo que he dicho bastante. Sí. Sí, pero la Amazonía. La Amazonía... ¿La Amazonía, oí? Sí. Sí. La región amazona. ¡Bien! Se la merecen. Ya han contestado mogollón. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No, es que si no, aquí no, ¡no! Claro. ahí tenéis no tiene pero hemos dicho que vamos a hacerles en la cobra y es que mola el juego si hay que probarlo con esto para que el nuevo qué profesión tienen madre superiora rata de callejón estiércol perdida y víbora las cinco protagonistas de la película de pedro almodóvar entre tinieblas monjas y no sabían y no sabían y no le he visto yo la peli ¿A qué género musical pertenece la cantante palestina Safa Arapiyat? Rap y jijo ¿A qué género musical? Por ahí andan en un lugar Rap y jijo ¿Rap jijo? ¡Papíatelo! 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 ¡Voy a ti, voy a ti a ti! ¡Para sentirme útil! Pues si a qué detenéis supongo que vengáis para acá ¿No? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, pues amarillo ¿Sí? Como vean mismas cosas ¡Es amarillo! ¡Es amarillo! Nombre una de las dos disciplinas en las que destacó especialmente en la británica Marie Somerville conocida como la reina de las ciencias del siglo XIX Una de las dos disciplinas Una de las dos disciplinas De las ciencias del siglo XIX Dos disciplinas científicas El siglo XIX Y aceptaremos alguna Podemos decirlo dos, ¿no? Sí Esto es para aprender Medicina Medicina dice por aquí Matemáticas O sea, aquí si es una de las dos la damos por buena Sí, claro, sí Matemáticas y astronomía ¡Bueno! ¡Muy bien, eh! Tiremos ¡Hala, tiremos! Venga, un tres ¿Cuándo es? Que llegáis bien En el siglo No me he quedado mal ¿A qué sonó? Uno de seis Cuatro y cinco Abajo los dados Abajo los dados Yo tampoco y debería, eh Dos Ahí nos quedamos Tiro todo Tiro todo Sí, nos quedamos No, no, nos quedamos Quedamos Cuatro Cuatro Ah, mira, los dados A los dos Bueno, si son dos para acercarnos a eso, sí Cinco, mira, ya estáis El otro, ¿no? Ah, no es aquí? Ya tienen ese ¡Ah! Perdón, perdón, perdón Bueno, por hacerlo seguido ¿En qué ciudad del estado español se celebró en dos mil catorce el festival deportivo transfeminista y autogestionado transfemines... sí, transfemines... no, joves... Tran... transfemifest esportiu... Ah, ets... transfemifest esportiu... ¿En el 2014? Pues con ese nombre va a ser. Porque es Barcelona, Valencia. Esa cosa, es Barcelona, Valencia. Es así hace tres años, ¿eh? ¿En el 2014 y en el 2014? Valencia. ¿Qué es el año? ¿En el 2014? ¿En el 2014? ¿En el 2014? ¿Dices tú? ¿Barcelona o Valencia? Sí, es que es Barcelona o Valencia. Pero yo en el 2014 me suena más a mí que... A mí no me suena de nada. Me suena mucho por... No, es otro equipo. Ah, bueno. ¿Arago? O Valencia. ¿Qué ya decimos? ¿Barcelona o Valencia? Pero con Barcelona. ¿Qué habéis dicho? A ver, ¿qué habéis dicho? Barcelona. ¿Me he decidido? Valencia. ¡Valencia! ¡Valencia! Si hubiese dicho que hablaban en catalán o valencianos... Si es que hablaban, lo hemos dicho Barcelona o Valencia. Ah, sí, ¿lo habéis dicho de Valencia? Sí, sí. Ha habido miedo y yo conmigo con lo de antes. ¡Ay, qué emoción! ¡Oh! Bueno, vamos a volver. Bien, vamos a intentar. ¿A qué edad comenzó a pintar la granjera estadounidense de Anna Robertson Moses, adoptada abuela Moses, 70, 80 o 90 años? Sí, entre los 70 y los 90. 90. Sería algo que sorprende, ¿no? 90. 80. 80. 80. 80. 90, hoy por dios. Estamos ahí 10 años arriba y abajo, ¿eh? Por eso yo creo que no va a ser. Sí, pero es que no razonable a nosotros no. Vota. Da igual. Claro, eso sí que es democrático, por ejemplo. A ver, 70. ¿Lo de 90 has leído hace poco? No sé, no sé. Yo lo de 90. Yo estoy entre 70 y 90, es que uno de los... No sé, no sé. Yo estoy entreiéndolo ahí. Claro. 90. 90. No, pero los de 80 estáis convencidos con el 90. Sí. Es que es lo que es. No les estamos jugando, nada también lo digo, ¿eh? Es un calcito, ¿eh? Es un calcito. Sí, sí, sí. ¿No venías con regalos? 90. Sí, sí. ¿Noventa? Noventa. Noventa. ¡Ayuda! ¡Cuál es la discusión! ¡Cuál es la discusión! ¡娜 es la discusión! ¡Nunca nadie dijo 70! ¡Qué joder! ¿Es de verdad que no vas a dar diálogo en el mismo motor? ¿Qué joder, eh? ¿Qué no era? ¿Madre Moses o hermana Moses? ¿Cómo era? ¿Hermana o madre Moses? ¿Abuela de Moses? ¿Qué dice abuela? ¿Io qué dice abuela? ¿Qué dice abuela y claro? Es que ha salido alguien en la tele no hace mucho, pero aún está mayor. Era la abuela, era la bisabuela de 80-90. Tata la abuela, como tal, la abuela. Sí, pero se vio que... El famoso que tiene un museo, perdona, que yo paso a la casa. Al verde, en la dirección del verde. Porque ya tiene un museo. No podía parar de reír cuando veía que... Nombra una de las dos políticas que fueron diputadas durante la Segunda República y que estaban en contra del voto femenino por considerar que éste era eminentemente conservador. ¿En contra? ¿En contra? Eh... ¿Quién era Ken? Sí. No, no, ni la otra. ¿Quién fue la otra? Margarita Nelken. Margarita Nelken, sí. Porque no estaba a favor de la copa mujer. Y que acertaran. Y que acertaran. ¿Estaban en lo cierto? Sí, sí. Que luego les dieron sí. Sí, porque efectivamente las mujeres votaron lo que les dijo... Pero eso no es argumento para estar en contra. Claro, eso no es argumento para estar en contra. A ver, vamos a ver. Acertaron en la predicción. En la predicción. En la predicción. Pero no era el momento. No era el momento para tomar la medida. No era el momento para tomar la medida porque iba a pasar esto y pasó. Claro, pero el que pase no quiere decir que no puedan votar, que votaran quien quieran. Pero Victoria King no estaba en contra de votos meninos. Estaba en contra de votos meninos en ese momento. Pero más adelante. Pero ahí estás condicionando el voto. Solo puede votar la mujer cuando vota, quizás a ti te gusta. A ver, pero se trataba sin práctica de avanzar y de avanzar en libertades políticas. ¿De quién? De las mujeres, ¿no? De las mujeres, ¿no? De las mujeres, no. Es que así lo que hizo fue atrasar. Claro, pero en contra de los derechos de las mujeres. Bueno, pero... Que no podían votar. Ahí están infantilizándolas. Es que no... Te dejo votar solo si me gusta lo que vota. Pero en este punto y en este asunto no se puede ser muy textual. No, pero... Pero tampoco para los hermanistas. Me explico. Me explico. Para entenderlo. A mí me costó mucho porque yo pensaba como tú. Pero bueno, vamos a ver. Y tuve que darle muchas lecturas y muchas vueltas. Hasta que al final he entendido que no era el momento. Y que efectivamente no por eso las mujeres adquirieron más libertad. Todo lo contrario. Sino que pasó. Que se reafirmó que las mujeres dependían tanto de los hombres, que votaron lo que dijeron sus maridos. Y no es... Mi teléfono. Bueno, es igual. Y por lo tanto, por lo tanto, lo que sí evidenció, es que la mujer no tenía autonomía. No estaba preparada. Sí, pero es que la autonomía... No estaba preparada para meterse en política. No estaba preparada. No estaba preparada. No estaba preparada. No estaba preparada. No, no, pero en cualquier contexto, a mí ahora mismo, en cualquier contexto, yo, mi libertad, aunque a ti no te guste de lo que sea, ¿no? Claro, pero... O sea, en cualquier contexto. Y es la única manera, ejerciendo, eso de caminar, sabrán de caminar, pero consideraba que ese no era el momento, pero sí estaba a favor. ¿Qué pasa? Pero da igual, votaste en contra. No, no, no. Había primero que educaran a las mujeres y tuvieran esa libertad. Y cuando tuvieran la libertad para votar, las mujeres opinaran de la verdad. Sí, entonces nunca vamos a votar. No, 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 no. Cuidado, cuidado. Es que había que hacer un trabajo crédito. Claro. Sí, bueno. Yo... Dale, para mí, prendo al libro. Aunque comprendo y acepto lo que entiendo para que luego pueda votar. Yo vendría lo mismo, y ahora que me echo mayor, no lo digo. No, yo no estoy de acuerdo ya. No, no, no. Yo lo entiendo y no estoy de acuerdo. Es lo mismo por lo que en la Revolución Francesa no votaban los campesinos. Solo votaban una vez el clero. Claro. Pues eso. Es la misma razón. Claro. Por una razón. Entendemos y luego vamos a estar de acuerdo. Claro. Que no es que no lo entendamos. Quiero decir, no penséis igual que estas pensaban eso. Es que no lo entendamos. Bueno, he dicho que no votaba al pueblo. He dicho que no dejaba votar al pueblo, que es diferente. Es que no estamos de acuerdo. Sí. Venga, tiramos. Que lo estamos viendo, lógicamente, muy desde nuestra realidad, desde nuestro momento, pero también hay que intentar situarse en aquel momento. Otro seis. Pues... Dale, dale. ¡Pues se está juntando a cada momento! Dale, dale, dale. ¿Y con qué...? Yo creo que le hacía nada de sacrificios de nosotras de... No, no, muestra ya la hemos conseguido antes. Estoy de acuerdo. Pues arriba, Alberto, otra vez, ¿no? Pues si quieres eso, te puedes hacer que eres. Esas personas de que eres. Las personas de que eres. ¿Qué es? No, no, no. No, no era de los intereses personales. No, no, no. En el sentido de que querían que hubiera una... Que hubiera una idea política que se sobrepusiese sobre otra. Y para eso, y eso era más importante que el hecho de que todo el mundo pudiera ejercer su libertad. Todo lo contrario, de hecho. No, no, no. Bueno, muy criticadas, muy vacunadas en la pensión. O sea, no se puede estar a favor del voto femenino y pensar, bueno, esto, el voto femenino es solo para postergarlo para el momento en el que ya estén preparadas. Porque eso no es estar a favor del voto. No, pero no era postergarlo a Sineadie para cuando ya estén preparadas. Era un momento muy, muy duro, un momento de crisis en que había que darnos pasos, solucionar unos temas. Estaba en una situación de la república, en una situación muy concreta, entonces había que salvar ese momento. Claro, como siempre. Y eso lo estaba, y era, bueno, lo intento imponer. Pero inestabilidades políticas hay siempre. Bueno, esto, esto, visión que yo... No, no, de hecho, respeto que seguro que mi equipo ha reorado con mi salida. Y así es, Ana. ¡No se ha sondido, no se ha sondido! No se ha sondido, ni voto femenino. Pero yo, perdí el poder. Ni el lujero de la vida. Contra producente para los intereses en la religión. Sí, pero no de para las mujeres que sintieron que tenían derecho y eran igual. Independientemente de ese problema. Es que ahí… En aquel momento lo puse. Pero si no vamos a estar de acuerdo, ¿vamos a jugar? Claro. Es que es eso. Bueno, es un debate que… Ya, la verdad, es que me da una… Sí, sí, gracias, ya. Ya está, apuntado. Momento publicidad, momento publicidad, que nos vamos. Que nos vamos. Así, además, tenéis la cosa más tranquila. Ay, ¿qué ha pasado en mi ausencia? El 8 de octubre corremos por Siria. Hay carteles aquí para que los pongáis donde queráis. Os lleváis y ayudáis en la difusión. A lo más. Y luego que os inscribáis, porque además este año hemos cambiado el color. Es azul, favorecí un montón. Y hay que comprar camisetas y correr o pasear, porque… Importante, este año va a haber dos carreras. Va a haber una carrera de adultos y otra carrera, que va a ser una locura, de niños. Niñas y niñas. Bueno, niños y niñas. Niñas y niños. Ahí, todo. Entonces, va a ser una movida, pero va a estar bien. Antes de la de adultos, habrá uno de niñas y niños. Os esperamos a todos. Y a todas. Me voy antes de que me piquéis. ¿En qué consiste la osteoporosis, circunstancia asociada a la menopausia? Sí, perdida del hueso. 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 Al pude de más. No, tira otra vez. Tú seis. ¿Cómo se conoce en inglés a las lesbianas masculinas término que puede traducirse por camionera? Butch No sé cómo se pronuncia Y se lee como se escribe así B-U-T ¿Pero eso no es algo de Chacutero o algo así? B-U-T B-U-T Dos, dos, dos Juntos, quesito Vamos a un quesito ¿Ese qué es? Derechos Verde ¿Esa qué es? Categorías Derechos Verde de poco ¿Qué es el techo de cristal? Creo que es Como de la gala Es como el espacio simbólico del que no pueden pasar las mujeres laboralmente es que no sé Imposibilidad de la abstención profesional laboral No, no, no Hay otro nombre que no ha dicho, seguro Eso es, vamos No, 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 no ¿Cómo lo explica ahí? La limitación velada del ascenso laboral de las mujeres en el interior de las organizaciones Pues no ha dicho velada, entonces no 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 Es que tenemos el pelo Es un simbolismo Bueno, bueno, chavalada Ahí tenés ¿Tenemos dos reguero? ¿Quién es? Esa parte Sí Ah, vale Hemos dos regueroes fáciles Sí, sí Claro Pero bueno, es que es pa animar a esta gente Es pa luego, es pa luego Es pa luego ¿Qué pasa? ¿Este hijo se vende o...? Cinco Bueno, ya no queda Está agotado No, no, esa no es Esa no es Ya A esta misma A esta misma Sí, para coger Tenemos aquí el texto a diar ¿Por qué? Cuatro A dar dos abajo Para jugar y aprender juntas Lo hemos hecho Uno Y cinco Y cinco como era Entras dentro y luego... Puedes hacerlo y verás Sí Pues enhorabuena A quien le ha hecho En Facebook el cartel anunciado No, no, no No, no Naranja Un, dos, tres, cuatro, cinco Tienen varias Las gráficas Que venían para cuatro anunciados Nos quedamos aquí En esta naranja En la réplica de todo Bueno ¿Has quedado los dados? No sé cómo habéis hecho la cuenta O la vacuna O la vacuna O la vacuna O la vacuna Uno, dos, tres, cuatro ¿Eran cinco? Sí O naranja, naranja Pues venga Va, naranja Ah no, que no es naranja Es cantabria ¿En qué danza tradicional guerrera ¿En qué danza tradicional guerrera se inspiró la socialista cántabra Matilde de la Torre para la famosa Baila de Hidio? Yo vengo de Guadalajara de Hidio 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 claro que no en Francia o en Francia y en Francia bueno, venga, vamos a ver vamos a la banca, venga mejor hay que moverse un poco por tu lado no vamos a hacer turismo venga, ponelos venga, turismo a este o a este o a los cinturones nada, no vamos a hacer trampa vamos ahí con Simón, no? venga, vámonos con la Simona con la Simona verde en qué deporte logró la estadounidense Billie Jean King que los torneos ofreciesen el mismo premio económico a las mujeres que a los hombres qué deporte tenis tenis, han dicho por aquí y súper rápido es el divertido no me suena a ver, otra vez espera, en qué deporte logró la estadounidense Billie Jean que los torneos ofreciesen el mismo premio económico en un torneo determinado puede decir que hoy día bastante más grande pero es que ahora que es en la que no a mi lo de tenis me había convencido a mi lo de tenis me habéis convencido Pero me han dicho que no. No, pero yo soy de tu equipo y yo creo que a mí me has obtenido. A ver, atletismo y tenis hay aquí. Ah, atletismo, bueno. Puede ser. ¿Cuál? Pues decimos dos. Venga, dos. Atletismo y tenis, una de las dos. Tenis. Era la niña pija. Era la niña pija de la alta sociedad. No, que lo estaba leyendo. Que el abierto de los Estados Unidos de 1973 fue el primer en hacerlo. No te vayas, que dijiste tenis. No te voy a decir ahora. Con la fiesta social era. Pero es que han dicho cosas que antes pasaban. Es que... Hombre, mira, mete el cuadro. No, 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 no. Yo consigo que hace ruido. Hombre, la Turquía. Eso no está Turquía también. Que hace cuatro días. Y además ganaba torneos. Millie Dean. Ah, se lo he dedicado a Michael Jackson. ¿En qué país latinoamericano nació Lady Pink, artista de graffiti afincada en Nueva York? Y tres opciones. Argentina, Venezuela o Ecuador. Argentina. La muchacha Lady Pink. ¿Podemos decir dos? Argentina. Creo que cuando hay opciones tres... Lady Pink, ¿y esa que hace? Una y media. Ah, graffiti. Argentina también. Argentina, ¿os gusta Argentina? Venga, pues Argentina, que nos gusta. Ecuador. Oye, ¿Ecuador? O sea... Lo que era Ecuador y lo que es. El país de Ecuador es el gran desconocido del centro Sudamérica. No, 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 no. Es porque tengo y seis. Mira, con un cuatro o con un seis nos vale. Me refiero, en cuanto a la gente que viene aquí, nos vale. ¿Tira al concierto? Ahí, tiro. Estoy en ello. Ya, tengo que mirar que es... Viernes. ¡Uah! Pero que es del... Pues ha dado trabajo. De tu vida, ¿a? Que es de tu vida. O sea... Hay que sacar un... No, no, sí. No, ya me... ¿Había? Sí, había... Sí, había... Hablas con Ike. Si quieres. ¿Presirías que vienes? Hablas con nada. Es un... Bueno, no sé. Trabajo... Trabajo unos días y otros no. Entonces... Sí. Sí. Por ejemplo, yo a Bilbao y otras... Bueno, voy a preguntarte... A ver cómo va lo de las estrellas. No, 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 no. O sea, que... Mira, mira. Lo sé. Voy, voy. ¿Cuál es la obra más famosa de Donna Hara Gay? Ah, que nos toca la otra. Considerada un clásico de la teoría queer. ¿Qué? La obra más famosa. ¿Qué? ¿De la teoría queer? Sí. ¿Cuál es la obra más famosa de Donna Hara Gay? Considerada un clásico de la teoría queer. Que... ¿Puedes buscar en el sistema? No. Pues era... Priscila Reina del desierto. No, no. Por ejemplo. Creo que me suena a mí un poco azul. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Alcal no. Ni otra. Pues ni otra. Si ves desde aquí la hache, me dices. No, no, pero eso... No, no. Sí, sí, la ves, sí. No la sé. No la sé. Pues esa es la de Lucila, si no hay otra. No, no, no. ¿Cuál es tu cibor? ¿Cuál es tu cibor? No le vais a decir nunca ¡Hala, aquí a la tira! Que te pilla y cerclele el dado ¡Dados! ¿Un uno? Uy, casi, eh ¡Dados! 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 Naranja o el verde aquel, ¿no? Nos da igual, vamos muy bien todos Estamos fuertes en todo ¿Eh? No, Cantabria nos las inventamos, son las blancas Nos ponen intercaladas blancas Claro, o sea, para que... Sí, donde queráis, chicas Aquí ya las mueve, ¿qué más? A la derecha Bueno, y si aquella perspectiva No quiero ¿Cuál fue la primera editorial feminista del estado fundada en Barcelona en 1978? ¡Joder! ¡Cinderella! Bueno, las princesas que se tiran pedos, están ahí ¡Ah, que es la naranja! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Esto es mejor! ¡Ah, vale! ¿Con qué nombre ficticio se conoció a la joven salvadoreña con lupus y embarazada de un feto anencefálico 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 a la que se le impedía abortar? Beatriz, Mari... ¡Hombre, sí! ¡Beatriz, Marisa o Luisa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, que le salen tres opciones! Y va en serio que es Beatriz o Marisa o Luisa ¿Con qué nombre ficticio se conoció a la joven salvadoreña con lupus y embarazada de un feto...? ¿Salvadoreña? ¿En El Salvador hay muchas Luisas? ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Venga, hay muchas Luisas, ¿no? ¡Venga, Luisa! ¡Beatriz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni con opciones, tú! ¡Ay, qué es esto! ¡No, no, no! ¡No estamos hoy como mierda! ¡No conméis ni lo que diría ni nada, eh! ¡Me hacéis apuestas, pensadín, nada! ¡Debes ser así! ¡No un cinco, a media! ¡Abrazo! 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 ¡Guay! ¡Guay! ¡Bien! 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 ¡Hala, hala, lo loco! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Si esto tan es fácil! ¡Te has ido y nada! ¡Oye, chupada, eh! ¡Vimos trasitos! ¡Voy! ¡Voy! ¡Qué canción! ¡Qué citos, citos! ¡Qué canción popularizada en 1956! ¡Taquí la! ¡Nos 56! ¡Por Elvis Presley! ¡Eh! ¡Había grabado cuatro años antes con gran éxito la cantante negra Big Mama Tonton! ¡Ay! ¡No, anda! Tiene que ser famosa. El rock de la cárcel no queda para Big Mama. Porque era una cantante negra, ¿no? La que cantó. La de la cárcel parece que no era así. Sí, Lock Me Tender parece que no era así. Sí, Lock Me Tender parece que no era así. ¿Yo debería ser más? No soy fan de ellos. Lock Me Tender. Es lo que no se nos ocurre. Vale. No sé decirlo bien en inglés, pero es... ¿Y a esas veces? H-O-U-N-T. H-O-U-N-T. Es un clásico del rock, pero... Sí, que sí. H-O-U-N-T. 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 Bueno, pues, ya me voy a despedir. Bueno, pues nada a otro día. Solo decirte una cosa que espero que no os ofenda ahora, que pueda perecer. Confirmo, una vez más, que no se porque extraña razón mi causa. No encajo con feminismo habitual de Asia. ustedes tres que representan al feminismo cántaro y vengo no, 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 no os comento diferentes feminismos o estamentos feministas de la ciudad me ha pasado habitualmente sé por qué pero no os lo voy a contar aquí porque sería muy extenso y muy largo, de todas formas gracias por, seguimos en la lucha adiós de todas maneras la discusión del fondo femenino no tiene nada que ver con el feminismo era una cuestión ideológica claro, claro gracias vale, es que os haces ahora, ¿no? sí, nos toca un, dos sí, nos toca ¿qué hago? ¿qué saco? bueno, es que yo soy de números altos yo ya no tengo más cuando tenía que hacer un dos, seguro no tengo más cuando tenía que hacer un dos no tengo más cuando tenía que hacer un dos ¿nos vamos un rato? ¿vella es la zona? claro pero si estáis a todos estáis dando toda la vuelta está claro sí, porque lo nuestro es viajar ¿qué feminista y esclava liberada, primera mujer negra en ganar un juicio a un hombre en 1828, tiene un nombre que significa verdad viajera? no no, ese no 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 ¿verdad viajera? pues, no sé, pues en inglés ¿verdad viajera? ¿verdad viajera? verdad viajera verdad viajera fui donde sabe lo que no, y la verdad es que a mí me tiene ¿verdad viajera? true, true true, true, true true trip, true trip true trip true trip true trip traveler, traveler, true traveler true trip, out, travel es que no va a ser inglés ¿qué, true travel? sojourner, truth sojourner sojourner, truth ¿y sojourner? ¿qué significa? sojourner ¿y sojourner? ¿cómo es? ¿journer es viajero? claro sujeción en francés es que se vea mucho más en inglés ah, estábamos enseñado con inglés, claro pues no nos ha aceptado en francés y en inglés que cantante estadounidense popularizó en 1983 la canción girls just want to have sin de la sin de la sin de eso y y y y Es una foto de un cartel buenísimo, con el título de ese tema, que es Girls Just Wanna Have Fundamental Human Rights, es guapísimo. Es un tejido, yo lo tengo como tejido ese cartel, es muy bueno. Esther, ¿sabes cuál es la de...? Canta, ¿cómo? Ay, es que no me acuerdo la del estudio. Esta. ¡Ah, es guapísima! Me mueve mucho esta. Esta, a gusto. ¡Hala! Ahora sí, tío. ¡Cosito! ¿Qué es? ¿Academia? ¿Academia qué es? Según Emma Goldman, las mujeres no siempre debían mantener la boca cerrada y otra parte de su anatomía abierta. ¿Cuál? Ojos. Ojos oídos. Ojos oídos. Ojos oídos. Ojos oídos. Ojos oídos. No, pero no cerrar, no, dice mantener. No siempre la boca abierta. Ojos oídos. Ojos oídos. Ojos oídos. Ojos oídos. Ojos oídos. 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 Ahora, 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 ahora. Sí, pero mucho, mucho. Pero ahora que viene un segundo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Tú contra qué! Yo soy un algo. ¿De qué? He caído en ti, claro. ¿Has creído en mí? ¿A quién es Juanán? ¿De qué? ¿Cuál es Juanán? Pues no lo ejecuta, ¿verdad? Claro. Por todos, claro, estarían ahí. ¿Puede la pregunta? ¿Qué? Leo. Es que hay igual. ¿En qué museo madrileño han acabado los fondos de la Biblioteca de Mujeres creada por Marisa Mediavilla Herreros en 1985? O 65, no lo veo. Yo es que no la conquisto en qué museo madrileño. Yo sí me la sé. Sí, por eso no la digo. ¿Por qué te has dado jugada? Porque creo que me la sé, pero si la digo y tenía que darme la salida y que no me la sé. Sí, me la sé. Creo que es el museo, no sé decirlo bien, pero... Es el museo del vestuario o del traje. Del traje. El museo del traje. Sí. Sí. ¡Bien, cuartierero! ¡Cuartier el premio! ¡Cuartier el premio! ¡Cuartier el premio, compa! ¡Ahí estamos! ¡Lentiero! Sí. 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 Y a la hora que jugar sirve a pago, horas y horas. ¡Cuánto! ¡Estoy muerto en memoria! Bueno... ¡Ay, es chiquitina! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, tío! ¡Tiro que soy números grandes! ¡No! ¡Yo sí te he dejado antes! ¡Es verdad! ¡Un cinco! ¡Un cinco! ¡Un tres! ¡Me quedaba medias ahí! ¡Bueno, venga! ¡Ahora ya para donde quieras! ¡Venga! ¡A tope! ¡A partir de aquí a tope! ¡Eso es! ¡A tope! ¿Puedo voy a tirar? ¿Los verdes? ¡Con los verdes volvieras a tirarnos! ¡Sí! ¡Una nueva nueva! Pregunta. ¿Cómo se define la asunción equitativa portugal? ¿Parte de hombres y mujeres de las responsabilidades, derechos, deberes y oportunidades asociados al ámbito del cuidado de la familia y de lo doméstico? ¿Con responsabilidad? Sí, pero... ¿Con responsabilidad? ¿Con responsabilidad? No, no me lo acerques. No, no, no. ¡Clara, vamos! A mí es que la ha contestado. ¿Tan convencida? No, bueno, no, 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 no. Por eso no. No. Pero tiene lógica. Vale, venga. Con responsabilidad. Sí, sí. Bien, ahí es. Sí, sí, sí. ¡Cesito! ¡El verde! Ah, no, que es que lo empezamos a coger cada vez. Así se aceleró el fuego. ¡Qué hice! ¡Justo! ¡Estamos! 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 ¡Estamos fuertes! ¡Venga! ¡A por Judith! ¡Un cinco! ¡A por Judith! ¡Uy! ¿Qué tema aborda principalmente la antropóloga Rita Laura Segato en su obra y activismo? Además de género. Además de género y raza. O sea, que además de género y raza. Clase. Aquí otro tema aborda principalmente la antropóloga Rita Laura Segato. ¿Claro? 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 No, la violencia y su representación. Ah, mhm. De verdad ya lo hubiese dicho él también. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Rita Segato. Rita Segato. ¿De dónde es? Eh... ¿De Ecuador? No. ¡Claro! ¡Yo me voy a hacer fan de Ecuador! No, no, no me acuerdo. No te acuerdas que he estado hace poquito en Madrid. No, no me acuerdo. Pero es de países... Ah, mire, latinoamericanos. Latinoamericanos. Con un uno nos vale, eh. Con un uno nos vale. Un tres. Bueno. El rosa, el rosa. Que aquí hay alguien que se llama de cuerpos. Ah, de cuerpos. No vale tres especialistas al guiar. A ver. ¿En qué disciplina de motor Sandra Gómez se ha posicionado como una de las deportistas más premiadas en los campeonatos españoles y mundiales? Esos del cuerpo. La rosa, ¿no? Deporte. Es que no existe deportes, entonces. No sé, de... De motor. Ah, no de moto. Pero, ¿cuál? Si eres enamorado, no. Pero... Premios nacionales e internacionales. De motor, entonces, ¿qué disciplina de motor? Sí. O coche... O coches o motos. Lo que pasa es que no es una disciplina concreta. Es una disciplina concreta. Es una disciplina concreta. Ah, si no es... ¿Modos pequeños? Más Tahiti. ¿Modos pequeños? No, es la máxima. Es la... Sí. Sí, sí. Sí. Es que sigue esta. ¿Vais a decir motos? ¿Vais a decir motos? Pero igual no se ha actuado. ¿Motos? Ah, vale, pues motos. Por lo que a mi YouTube es motos, pero... ¿Qué más? Sandra Gómez. ¿Cuál es el motociclismo? ¿Cuál es el motociclismo? ¿Cuál es el motociclismo? Derechos, no, no. ¿Qué dicen los motociclismos? Hay que jugárselo. La calle... Podemos, Ángel. Hay que tener confianza. ¿Qué? Muy bien. ¿Con qué nombre artístico era conocido el activista feminista y drag queen Enrique Hinojosa Vázquez, fallecido en abril del 2016? Eh... Eh... Sangailili. Carmen, ¿tú no puedes jugar...? Sí, sí, sí. Está súper actualizado, ¿eh? Claro, pero si es que la carrera de Sangailili. Claro, pero no pensaba que habían hecho preguntas hasta... La carrera de Sangailili a mi me parece que fue hace nada, vamos. Sí. Pero que fue hace nada, vamos. Al para decir abril del 2016. Hombre, pues ya ha pasado un año. Sí. Sí, pero es que... Ah, vamos. Llego para el que me hicieron... No, necesito ver. Venga. No, fue después de las navidades. No llegó para las navidades. Estaban ellas preocupadas porque no llegaban para las navidades. No llegaban, ¿no? No. ¿Fue en enero entonces o...? Febrero. 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 ¿Sobre qué trataba el proyecto de investigación y posterior exposición Mujeres Bajo Sospecha, coordinado por Lucas Platero y Raquel Osborne? Febrero. 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 Bueno, es ahí lo que vamos a hacer, a partir de ahora, que esta vez aquí... ¡Pero que lo comentamos! ¡Pero que lo vea, eh! ¡Para cuándo nos ha quedado! Yo voy a dejar el libro que me estoy mediendo para... ¿La exposición? ¿Que lo viste en la exposición también? ¡Eh! ¡No! ¡Qué mal, no! ¡Estáis guardadas, mis hijos! ¡Ahora qué me decís! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Chicas! ¡Amarillo! Los dejas y se meten en el cerebro, ¿no? Igual no. ¿Cómo se llamaba la primera revista editada en Colombia en pro de la emancipación de las mujeres? ¡Ecuador! Se llamaba Ecuador porque... ¡Emancipación! ¡Emancipate! ¡Emancipate! ¡Emancipia! ¡Bruja! ¡Bru-wit! ¿En dónde has dicho qué era? ¡En Colombia! Podemos decir dos, ¿no? A ver... Sí, claro, a ver quién dice el nombre de la revista. ¿Mujeres libres? ¡Algo sencillo! A ver si... Sencillo, porque vende esta. ¡Venga! ¡Te lo compro! ¡Te lo compro! El Rocío, editado por primera vez en 1872. ¡Ya! 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 ¡Es que hemos ido tanto atrás! ¡Ostras! ¡Madame! ¡Uf! ¡Tremendo, eh! ¡No! 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 No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Qué famoso filósofo y matemático era el marido de la feminista socialista y activista por el control de la natalidad de principios del siglo XX, Dora Black? Me tengo que saber el nombre de Smith Miller. ¿Qué famoso filósofo y matemático era el marido de la feminista... Me suena a que es Miller, ¿no? Bertrand Russell. Que sería primo hermano. Dora Black. Dora Black. Yo... ¿Cómo se hace? ¿No? 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 No va a ser hombre. ¡Uy! Es que no me entiendo yo lo de 3. 1, 3. Es que Marta lo le doy. Es que ya de tanto iraste a... Ya no me escuchan. No me escuchan. No me escuchan. Bueno, a ver, morado o... Venga, morado. qué famosa cantante mexicano española interpreta a boom en la película de almodóvar pepi luz y boom y otras chicas del montón es que no me acuerdo de las que es mexicana olvidó gana por si vas o ¡Equipo! 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 ¡Es la burla que hacíamos hoy ya! A ver qué si tú. Muy a justo aquí. Pues lo de Alaska es... ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿No le ha preguntado? ¿A quién le importa? ¿No le ha preguntado? ¿A Alaska? Más imagino lo único, a lo mejor. ¿Se nota desde el otro tiempo? Nombra una de las actividades para la que las mujeres casadas estaban obligadas hasta 1972 en el Estado español a presentar la licencia marital. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Lo de la cuenta, por ejemplo. Leo todas. Trabajar fuera de casa, ejercer el comercio, ocupar cargos públicos u obtener pasaporte. Claro, no cuenta nada muy mal. ¿Pero de largo de este año? Hasta el año 1972. ¿Ha hecho con el dinero? Sí. ¿La cuenta también era, no? Creo que sí. A mí me suena también que sí. Yo creo que... No, por validad, venga. ¿Estamos dos de acuerdo? No, yo creo que sí. ¿Están de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo? No, yo creo que sí, pero esta es buena porque se puede revisar. Es otra cosa que se las puede luego enviar porque nosotros yo creo que apunté otra que teníamos como una duda también como de... Sí. De por qué no... A lo mejor tampoco se pueden meter pimientalas. Todas las... ¿Sabes? A ver, igual es que es como muy abierta. Claro. Hay tantas cosas que... Es que no va al banco. Es que no va al banco. Sí, pero el permiso para... Marital. Marital. La licencia marital. Eso es, pues estamos casados. Ya, pero... Pero no tenía cuenta, no tenía cuenta en el banco, no podía tenerla. Pero teniendo un padre sí no podía... No podría, no, no. La cuenta era del padre o del marido, yo no podía tenerla. Pues el padre también. Pues esto no es válida, pues esto no es válida. Es que igual la cuenta tenía que ser de un hombre. Cuando fácil quería ir a trabajar. Y él se la podía utilizar. Tenía que estar en nombre de un hombre. Claro. Entonces estas cosas sí que eran suyas. No tenía que pedir permiso para tenerla porque no podía tenerla. No podía tenerla. Ah, es cierto. Es el martirio de la pregunta de Nora, claro. No puede tenerla. Y entonces era... No podía tenerla, no. No podía... Yo creo que no la podía... Seguramente tenía que tenerla. Tenía que estar a nombre de un hombre y ella en segundo... Y ella en segundo... Como para utilizarla o lo que sea. A ver, que no sé que sea de Wikipedia. No, no gustó Google. Hasta 1981 las mujeres debían pedir permiso a su marido para poder trabajar, cobrar su salario, ejercer el comercio, abrir cuentas corrientes en bancos... Ah, muy seguro. Pues ahí viene. Pues... Pero como eso es hasta el 80 y... Y esto era el 72. Pero esto era hasta el 72. Pues más a mi favor. Más a mi favor, ¿por qué? Claro, porque entonces hasta el 81 todavía no podían. Sí, sí, sí. Que... Claro. Ah, claro. Que es nuestro. No, pero igual en el 72. Se pudo... No, no. No, no. De todas maneras es bueno porque así se investiga más. Venga, porque es interesante. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, que por lo menos después de una hora de media hemos conseguido un audio. Somos un poco complejo. ¿Dos? 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 ¿Qué nos pasa? ¿Dos? ¡Los mismos! ¡Qué bueno! ¿Qué nos está pasando? Sí. ¡Qué intriga, ¿no? O sea... ¡Qué intriga tú! Me he quedado ahí como... Pues uno... ¿Para acá o para acá? No tenemos ninguna. Para allá. ¿Para allá? Sí, para allá. Perfecto. Para allá. A ver. ¿Qué elemento utilizado por las puertas de seguridad está fabricado con... Poliparafenilenotereftalamida. Poliparafenilenotereftalamida. Una fibra creada por... En 1965 por la química por la costadounidense Stephanie... ¿Cuálec? ¿Puálec? ¿Puálec? Sí. ¡Puálec! ¡Puálec! Es que no se sabe muy bien qué están preguntando. ¿Qué elemento utilizado por las fuerzas de seguridad está fabricado con... Poliparafenilenotereftalamida. Por que no se sabe muy bien qué estábamos. ¿Puálec? 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 Ha dicho chaleco. Chaleco antivallas. ¿Puálec? A ver. ¿Cuál dices tú? Repito. ¿Puálec? Sí, por favor. Sí, repite. ¿Qué elemento utilizado por las fuerzas de seguridad está fabricado con... Un paliparafenilenotereftalamual no sé qué. Fibra creada... Fibra. Fibra no es por nada. Gracias. Pues lo del chaleco, ¿de ti? Sí, chaleco antivallas. La mujer esa, ¿apellido ruso o qué? Polaco Polaco, ha dicho Bueno, encantada, hasta la próxima O sea, el año que viene, ¿no? Sí, lo que necesitaremos aquí en otro lado Pero bueno, en principio en el Face sale, si estáis un poco ahí pendientes Si no, en casa de Estrella Decimos que lo... mi casa, claro ¿En qué Facebook? No, no, en mi Facebook no En el de Esther Intinerante con el juego Esther Intinerante, ¿la ves por la calle? Mira, siempre lo han metido en esta bolsa No creo que mucha gente la tenga, ¿vale? ¿Vale? La gente me la mira mucho, ¿no? Es una foto así Y digo, bueno, te la enseño Mi perfil es... No, a ver, lo que procuraré es algo que... A ver, es como haciéndose tantas cosas y tantas militancias y todo eso Que... pues compañeras de la Orágine, de la Libre, de lo que tal Lo difundan entre las socias y socios y de esa manera O en general lo pongan en sus... como se dice, en el muro y esas cosas Así que eso no tengo ¿Vale? Pero que seguiremos haciéndolo Yo voy a contactar con la gente de Cabezón también Para hacerlo allí en el Reno y eso El Reno El para el cole, sí El para el cole, sí Pero bueno, que aquí repetiremos también Que... vale, yo vivo aquí al lado, por eso, eh ¿Vale? En mi casa lo hice Gracias, gracias por venir, eh Espero que os haya gustado La idea y eso Sí La idea y eso Sí Por eso